Edwin Kass de Grupo Firme reaparece, habla de su salud, del regreso a los escenarios y además del por qué anda a toda velocidad. Estuvimos presentes en NASCAR, en el evento NASCAR. Sí, 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 de hecho estuvimos ahí con Edwin Kass y Grupo Firme, que además de nueva música se unen a la escudería NASCAR con una mexicana ejemplar, así que vamos con la historia. La música y el automovilismo se unieron este fin de semana en un proyecto ambicioso, encabezado por NASCAR, Grupo Firme, y la empresa Music VIP, apoyando la corredora de autos mexicana Regina Cervantes. Quien se convirtió en la primera mujer participando en el histórico Memorial Coliseum de Los Ángeles, California. Estoy contento, la verdad que no me quiero ni despegar aquí el carro, mire aquí estoy abrazándolo. Es algo, pues la verdad nunca pasó por mi cabeza mirar el logotipo de la empresa Music VIP, Grupo Firme, en un carro de carreras de la NASCAR. Entonces, cuando conocí la historia de Regina dije yo, no, no, sí, yo quiero estar ahí. Es una mujer que le ha echado muchas ganas a su corta edad, tiene una disciplina enorme y me gusta la gente que se motiva y más que nada pues es mexicana. Yo soy mucho de las personas que no salen de su zona, o sea, la verdad no sé cómo explicarlo, todo me da miedo. Soy muy aventado, no me da vergüenza nada, pero a veces sí me da miedo salir de mi zona de confort, pero cuando conocí la historia le dije, sí, yo quiero. ¿Qué tan buen conductor eres? Yo soy malo, bueno y bueno no soy, por eso canto yo. Edwin también nos contó que lo motivó para regresar a los escenarios luego de tomar una breve pausa en su carrera para atender su salud mental. El cariño de mis compañeros, de mis hijos, es algo que me ha motivado mucho. Te vemos muy bien físicamente, te has preparado para tus nuevos conciertos. He estado ahorita apenas en eso más relajado, ando descansando, ando entrenando, pero todo calmado, todo paso a pasito. El cantante promete regresar más fuerte que nunca, pues ya prepara un disco y una gira internacional. En el disco viene un dueto con Carolina Ross y también estamos en pláticas ahorita ya con Yuridia para hacer un dueto, somos buenos amigos, entonces ahí vienen ya los duetos con las mujeres. ¿Apenas vamos a empezar a ensayar? La verdad no, no, no lo teníamos preparada, no estaba a hacer gira este año, pero pues qué le puedo decir. La gente lo quería. La gente lo quiere. La última peda. Porque ya no, ya no, y él me decía, ya no, ya no hay que tomarme, ya que sea la última peda. Y le digo, no, ¿cuál última peda si apenas vamos empezando? De hecho, hubo mucha especulación con el nombre de la gira, porque la última peda decía y creíamos que era como la última gira después de que él había anunciado el retiro y fue temporal porque ya están de regreso. Sí, yo lo vi sensacional ese día, de hecho me encantó que apoyara el talento femenino, sobre todo Regina estuvo sensacional también. Y estos nuevos planes de este disco que también viene próximamente me tienen muy emocionada. Duetos con mujeres y eso es bueno, en nuestra música mexicana hace falta apoyar el talento femenino, que hay mucho, pero que en verdad es un medio dominado por hombres. Ya hizo muchísimos duetos con todos los hombres, lo vimos también en el cumpleaños de Maluma recientemente en Colombia, dándole grande a la fiesta y a la pisteadera como de que no.